¿Cómo interactúan los cuatro estados financieros? ¿Cómo es la interrelación? No solamente conceptual, sino matemática. Y empezamos con el balance general o el estado de situación financiera. El estado de situación financiera es el estado financiero madre de los negocios. Nos va a presentar la fotografía del negocio a una fecha determinada. Y es un estado financiero que nos muestra, ojo, saldos acumulados al cierre de un negocio, al cierre de un periodo. Es el único que nos presenta saldos acumulados, a diferencia de las otras tres hijas. Yo llamo siempre mamá e hijas. Y vamos a aprender el día de hoy cómo es la interacción de la mamá con las hijas. Tenemos el balance general. ¿Qué nos muestra el balance general? Como su nombre lo indica, es un balance entre los activos a la izquierda versus los pasivos y patrimonio a la derecha. Es decir, tenemos que el activo nos va a mostrar que todo lo que tengo, que son los activos o recursos, es igual a lo que debo. Es decir, terceros o recursos propios. Siempre es un balance. Siempre tiene que ser igual. Es el estado financiero madre. ¿Cómo se interrelaciona la mamá con la primera de las hijas? Y para ello voy a pasar a explicar la primera interrelación a través del flujo de efectivo. El flujo de efectivo nos va a indicar las entradas o salidas de dinero en un periodo de tiempo. Es decir, desde una fecha determinada hasta el cierre de un periodo X. Por lo tanto, si yo quiero ver el saldo final de caja al cierre de un periodo, me voy a ir a la partida de caja que se muestra en el activo del balance general. Pero si yo quisiera ver cómo ha variado mi caja en el último periodo, me voy a ir al flujo de efectivo. Que bajo cierta estructura y presentación, me va a mostrar cuáles han sido las entradas y salidas de caja a través de actividades operativas de inversión y de financiamiento. Por lo tanto, el saldo final que vemos en la pantalla, el saldo final de caja, matemáticamente va a ser el mismo monto que vemos en la partida caja. Que es la primera partida por excelencia del balance en el estado de situación financiera. Luego tenemos la segunda interacción, la segunda de las hijas, que es el estado de resultados. El estado de resultados también es un estado de flujo que nos va a indicar si un negocio ha tenido utilidad o pérdida. Es decir, en términos simples, si un negocio ha ganado o ha perdido. Es lo que nos indica el estado de resultados. Ingresos, menos gastos, utilidad. Esta cifra última, que es la utilidad neta, lo voy a ver en el estado de resultados. Pero si yo quisiera ver la suma de todas las utilidades generadas por el negocio, desde el inicio de los tiempos, hasta el cierre de un periodo, me voy a ir al balance general o al estado de situación financiera a través de la partida resultados acumulados. Resultados acumulados nos va a presentar la suma de todas las utilidades del negocio, desde el inicio de los tiempos. Si yo quisiera ver cuál ha sido la utilidad generada en el último periodo por el negocio, me voy a ir al estado de resultados. Por lo tanto, la utilidad neta que yo vea en el estado de resultados está contenida dentro de la partida resultados acumulados del balance general. Esta es la segunda interacción. Y la última interacción la vemos a través del estado de cambios en el patrimonio neto. El estado de cambios en el patrimonio neto, como su nombre lo indica, nos va a mostrar cómo cambian las cuentas del patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? El patrimonio es la inversión de los socios. Por lo tanto, en ese estado de flujo, que es la tercera hija, voy a ver cómo ha variado las cuentas patrimoniales del negocio, desde una fecha hasta el cierre de un periodo. Es un estado de flujo, cuyos saldos finales los voy a ver también en el estado de situación financiera, es decir, en la mamá. Por lo tanto, con esa explicación, hemos entendido hoy y hemos aprendido cuáles son las tres interacciones que tenemos que considerar en este caso. El balance general nos muestra un estado financiero con saldos acumulados y los otros tres reportes nos muestran información de flujo, es decir, información desde un periodo hasta el cierre de un periodo también. Con esta información terminamos, por lo tanto, de ver el bosque de la información.